Ahora está grabando nuevamente No, te iba a decir porque vos te querías agarrar la cámara Y yo dije, bueno, vamos arriba, yo te filmo a ti El premio a cámara, por favor El premio a mejor camarógrafo tendría que ser para tres En realidad soy bueno filmar Que mal Bueno, muy bien De acá nos vamos despidiendo con todos ustedes Espero que anden muy bien, les mando un abrazo grande Dentro de poco se vienen nuevos proyectos, nuevos trabajos Nuevas informaciones y demás Así que bueno, nos vemos en el próximo video Chau